Luján conecta batazo altísimo, va el centerfield, se queda con ella para el segundo out. Faltó todavía la de Lidon, la de MVP. Bueno, mucho tiempo en el aire, le va a llegar allá el jardinero derecho que está corriendo a toda velocidad. Que fueron instrumentales en mi carrera, en mi desarrollo. Inclusive yo me atrevería a decir. El momento que tú más recuerdas jugando con el equipo de los Tigres de Lice. En un cambio de velocidad que se quedó cerca del plato que estaba bajito. Y entonces al monte. Preparado. Bonifacio conecta batazo por tercera, bueno para dos, a segunda y uno a primera, quieto. El primer envío, Luján conecta batazo altísimo al jardín derecho. Encarnación. Por el medio del terreno lento, la tiene Perdomo, el disparo va primero y lo pone fuera por la sesenta y tres. Se muda. Primero tu Navidad. Strike tirándole el tercero, se ponchó con un lanzamiento altísimo aquí, Reyes. Nadie vende más barato, sácale el doble de beneficio. Está conectando batazo cortito, el shortstop, Perdomo, se queda con ella para el lado número tres. Cae la tanda con cero para el equipo de los Tigres aquí en el cuarto. Tu alegría. Primero tu Navidad. Here's the pitch. Conecta un batazo controlado. El jardinero izquierdo parado. Cayó el pre-4. Está en el círculo de espera. Se metió debajo. La bola está en el aire. Sin problemas, el segundo. Here's the pitch. El batazo al montículo. Sin problemas. El disparo a primera y terminó la entrada. Este resumen llega a Tigres de toda la temporada. Here's the pitch. Ay, la suerte. Una suerte mameña. En primera está ponchado. Me dices ahorita, es ponchado. Terminó la entrada. Este resumen llega a Tigres de saltís. La red global de todo. El promedio está en 2.22. Elias. Here's the pitch. Ay, no. Se metió debajo. La bola está en el aire. El center fielder cayó el primero de la entrada. Fly, fácil. Roenis Elias continúa lanzando por las águilas. Here's the pitch. Buen lanzamiento. Es ponchado. Cayó el segundo de la entrada. No sé, ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Ponche, ferretería y maderas Beato. Cuarenta años con calidad de precio y servicio. Nadie vende más barato. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. El Lisey solamente ha dado dos hits esta noche. Se metió debajo. El primera base llegó. Capturó y terminó la entrada. Farmacia favorita. Here's the pitch. La bola está en el aire. El center fielder. Sin problema. El juego no se acaba hasta que no termina. Here's the pitch. I can't believe it. El primera base bailó un merenguín. No ha otorgado base por gol aunque ha golpeado a dos. El patazo por Short. A segunda. Terminó la entrada. Este resumen llega a ti. Gracias, Santís. La red... La red... Gracias.